Hola, en este video vamos a aprender cómo acceder a las listas de una forma muy particular, que es a través de rangos de índices y un uso especial de los índices que tenemos también. En esta lista que tenemos aquí en este notebook, estoy representando, supongamos, las ventas a lo largo de un mes, un mes de 30 días, en un sitio de e-commerce, ¿no? Un sitio de e-commerce vende todo el tiempo, de lunes a viernes. Entonces, bueno, vamos a ejecutar esta lista, de tal forma que, por ejemplo, si yo quiero acceder a las ventas del primer día, yo sé que debo de acceder al índice cero, ¿cierto? Porque las listas empiezan en cero, entonces ventas de cero son las ventas del primer día, ¿cierto? ¿Qué pasa si queremos acceder a las ventas del último día? Ventas del último día, como yo sé que son 30 días, pues basta con que diga que quiero acceder a las ventas del índice 29 y tengo las ventas del último día. Utilizando índices hay otra forma muy peculiar de acceder al último elemento de una lista, ¿sí? Aquí voy a poner ventas del último día, otro método. Ese otro método es con índices negativos, de tal forma que si yo digo ventas de menos 1, lo que voy a obtener es el último elemento de la lista. Este índice negativo es muy útil, sobre todo cuando estamos trabajando con listas muy grandes, o listas que no tenemos la certeza de cuál es el último elemento, pero yo quiero el último elemento, entonces con el menos 1 puedo obtener el último elemento. ¿Cómo obtendríamos el penúltimo elemento? Pues muy sencillo, ventas del penúltimo día, ¿sí? Pues basta con hacer ventas de menos 2 y obtenemos el penúltimo día, el 721, ¿cierto? El número que está aquí. Vamos a comenzar a ver los rangos. Supongamos que quiero, estamos pensando, aquí están las ventas de los 30 días, esto va a ser la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4, y estos dos últimos días los vamos a meter dentro de la semana 4 por practicidad, ¿ok? Entonces, si yo quiero únicamente las ventas de la primera semana, podría ser ir obteniendo las ventas de la posición 0, de la 1, de la 2, pero para eso vamos a utilizar los rangos de índices, entonces si yo digo aquí ventas de la semana 1, ¿ok? Entonces vamos a crear la variable ventas, semana 1, esto va a ser igual a ventas, y es donde voy a usar los subíndices. Voy a poner en primer lugar el primer índice que quiero, que es el 0, dos puntos, seguido del índice en el que quiero que termine las ventas. A mí me interesan las ventas desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es algo particular, pero así está diseñado el lenguaje, yo quiero las primeras 6 posiciones, entonces le tengo que decir que quiero del 0 al 7, donde este último número no va a estar incluido, ¿ok? Y aquí para terminar vamos a imprimir el valor ventas, semana 1, y listo, como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de la posición 0 a la posición 6. Recordando siempre que el segundo número del rango no se incluye, solo se incluye el primero. ¿Por qué está diseñado el lenguaje así? Honestamente no lo sé, pero así es como funciona. Ahora supongamos que nuestro gerente dice, bueno, quiero que me calcules la suma de las ventas de la semana 1. Podemos hacer dos cosas. Primero, en una variable, como tenemos aquí, guardamos las ventas de la semana 1, y esa semana 1 se crea una nueva lista con los valores de la primera semana. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, ventas de la semana 1, yo puedo decir zoom, le paso la variable ventas semana 1, y me calcula la suma, ¿sí? De las ventas de la semana 1. Si por el contrario yo no quisiera usar variables, puedo hacer lo siguiente, puedo poner zoom, y le digo ventas, desde el 0 hasta el 7. Y, aquí me equivoqué, ventas, y también nos va a calcular las ventas de la semana 1. Si yo quisiera las ventas de la semana 2, pues entonces tendríamos que hacer desde la posición 7, ¿sí? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, de la 7 a la 14. Entonces, puedo decir ventas, ventas de la semana 2, sería la suma de ventas, ¿sí? De la posición 7 hasta la posición 13. Es decir, del 7 al 14, y como este último no se incluye, pues me voy a tomar del 7 al 13. Y listo, tengo ahí las ventas de la semana 2, ¿ok? Bueno, y de esta forma es como se trabaja con rangos de índices en Python, ¿sí? También los invito, pues a que descarguen el código, y ¿por qué no? Calculen las ventas de la semana 3, de la semana 4, incluidos los dos piloncitos del día 29 y del día 30. ¿Ok? Poco a poco iremos viendo cómo este trabajo con índices va tomando forma, conforme vamos metiendo en tareas de análisis de datos. Hasta aquí, la explicación del rango de índices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!